Hola amigos, ¿qué tal? Piqui Rojo aquí. Hoy vengo con un contenido un tanto diferente, sé que los están acostumbrados a hacer más bien con explicaciones y profiles. Hoy vengo con la temática de Halt. Estoy inspirado un poquito por Masked Heroic. Me gustó mucho su temática, ver qué cartas ha conseguido en el formato y qué cartas le han servido más entre las que ha conseguido. No voy a hablar de precios porque evidentemente el canal nunca ha tocado el tema de precios. Siempre es para dar opciones para que la gente pueda jugar lo mejor posible en sus capacidades adquisitivas. Y pues en lo que tengo mis capacidades adquisitivas es lo que más voy a tratar de irles mostrando. Entonces, sin más explicación, vamos allá. Entonces, para empezar este Halt, una de las cartas que más he utilizado a lo largo de este formato ha sido el combo de DPE. Sinceramente son cartas que han sido espectaculares en su uso. Muchas veces he ganado por él. Pude conseguirlo gracias por un amigo. De hecho, muchas de las cartas que yo he tenido o pues que he podido conseguir que son caras costosas porque son muy buenas competitivamente hablando. Las he podido conseguir porque son amigos que me las han conseguido. Me las dejan pagar a cuotas o sencillamente me las dejan pagar de a poco. Entonces he podido conseguirlas como hacer un ahorro. Adicionalmente, pues nada. Esta carta es excelente. Casualmente, aunque no soy 100% fanático de las cartas en español, tengo que reconocer que las cartas en español tienen como una impresión más bonita. Donde se ven más intensos los colores o se ve mejor encuadrada la foto. Bueno, la imagen, directamente. No pude hacerme sino hasta donde es Sinihiro Dasher. Sino hasta ahorita cuando se reimpresiona el UTC18. Que me ha salido varias veces en el paquete. De hecho, sale bastante. Y también lo Celestial, que ya lo tenía en común. Pero pues prefiero quedarme con el Celestial que ya tenía a utilizar el otro. Porque pues sí sale como arroz. Asimismo, la Verti Anaconda, si se fijan en algunos videos, salía como la Ultra. Sí, tenía la Ultra y pues preferí vender la Ultra. Que la gente la estaba buscando. Y conseguirme la Gold, que es bastante más económica. Pues obviamente las fusiones del destino es lo que les digo. No soy fanático del idioma en español. Sin embargo, mi amigo que me las vendió, las tenía en español. Porque a él sí le gustan mucho las cartas en español. Y ya, eso sería todo. Esto por esta parte. Que créanme que ha sido muy útil y la he utilizado muchísimo. Ahora por las... Como me conseguí las Ghostbill. Que lastimosamente, esto es una cosa que sí voy a criticar mucho del Gold. Es que se fractura, se lastima muy fácil. Es como lo único que no me gusta. Pero en general me gusta mucho la rareza y pues la carta ha sido muy útil. De hecho, ustedes si ven el video de... De... Cómo fue el Deck Profile del Deck para el YCS. De lo que jugué para el YCS Colombia. La jugué y fue muy útil. Y realmente en este momento pienso jugarlas. Y seguirlas jugándose en el momento. Adicionalmente, pero esto fue ya más de gomelo. De... Pues así hicimos acá en Colombia. Para la gente que se... Que le gusta gastar mucho dinero. O aparentar que lo tienen. Fue completar mi tercia de Emergency Teleport. Es una carta que me encanta. Desde que la conseguí y la probé. Y tengo el Deck Phantom Knight. Pues me obsesioné por conseguirla a su máxima rareza. Pues Collector y Ultimate son impagables. Pero tenía más a mi alcance. Lo que son las secretas. Y que es una rareza que realmente me gustó mucho. Adicionalmente, pues... Algunos de los que me conozcan en persona. Ya habrán visto que yo... Pues ya tenía... El motor Sprite. Los Sprite. Que vendrán ahorita en agosto. Entonces me conseguí... Una mini base de ranitas. Me falta la Dupe. Que me debería llegar en... En unos 10. Pero no quería dejarlo sin contenido. Lo especial de... De las ranitas. Y lo que principalmente me inspiró. Fue que en el YCS. Pude pedirle a Galileo de Valía. Que me pudiera firmar mi ranita. Entonces pretendo jugarlo. Adicionalmente. Una carta que se complicó bastante. En conseguir gracias al hype. Que han generado los Sprite. Han sido las Dips y Diva. Me gustaría que las 3 fueran gold rare. De la gold del año pasado. Pero solo pude conseguir 2 gold. Y una común. Entonces esperar a ver. Que sucede de aquí a allá. A ver si puedo cambiar. La común. Por las gold. Asimismo. Pues me pude conseguir un Plugged Spreader. Un amigo me lo... Me lo pudo pasar. Hicimos un cambio ahí. Pablo. Muchas gracias. Él me facilitó el Plugged Spreader. Y es ultra. Es bien bonito. Creo que esta es la primera impresión. Que tiene la carta. Entonces también hace que se vea muy genial. Asimismo. Pues es posible apreciar. La diferencia de impresión que hay. Entre una carta de Duel Overload. Que es una expansión. No tan antigua. Más bien reciente. Y es esta expansión. Que no sé cuántos años tendrá. Creo que tiene unos 8 o 10 años. Y hay una diferencia. Se siente una pequeña diferencia. En cuanto al cartón de la... De las cartas. Finalmente. Estas son cartas que estoy probando. Pues en cuanto a Monstruos de Main. Que es el Headshot. ¿Por qué lo estoy probando? Porque... Vamos a llegar a muchos... Es un monstruo nivel 2. Vamos a llegar a muchos tuners. En campo. Posiblemente. Especialmente porque vamos a tener cosas como Deep Seed. Y Plugged Spreader. Y pues él se puede invocar de manera especial. Desde el cementerio. Y se controla un tuner. Y pues... Es un cuerpo adicional. Nivel 2. ¿Por qué no? Es un extender. Podría pensarse de esa manera. Finalmente. Por los Monstruos de Extradec. Un heraldo. Estoy esperando que... Me llegue... Mi... Fórmula. Mi síncron. Mi fórmula sincron. Que es la carta... Que me completaría. Este combito. Para poder jugar el heraldo. Que si han visto un poquitico... Como está el metano CG. Lo están jugando justamente porque... Gracias al Haki Fibrex. Podemos acceder a Fórmula. Que nos da una carta adicional. Y nos permite llegar al heraldo. Asimismo. Como el heraldo. Que es un... Es un negador. Un negate. También pues obviamente está... Sapiamente genial. Este sí me gustaría tenerlo en español. Porque el nombre me parece muy gracioso. Y... Pero la verdad es que si la... El... Cómo explotó la carta de precio. Cuando se vio el hype por los splites. Sí fue algo impresionante. Entonces... No sé. Habría que esperar a ver qué pasa. Porque aunque los splites prometen mucho. Sí es cierto que pues... Puede pasar como pasó con el PK. Como se veía en OCG. Y como resultó ser acá en TSG. Que pues realmente... Esperábamos un tier 0. Pero realmente resultó solo ser un tier 1 o tier 2 decente. Esto por la ranita. Así mismo pues... Quiero probar esta niña. Monkey and Cat. Para los que no sepan qué hace. Durante nuestro turno nos permite... Bueno... Dice... Una vez por turno puedes detachar un material de esta carta. Selecciona un monstruo en el cementerio de tu oponente. Invocalo de manera especial al lado de tu oponente. Si un monstruo es invocado de manera especial en el lado de tu oponente. Mientras tú controles esta carta. Excepto durante la damage step. Puedes seleccionar un monstruo boca arriba. Que tu oponente controle. Invoca de manera especial. Un monstruo con el mismo tipo o atributo. Desde tu mano, deck o cementerio. Tú solo puedes utilizar... Tú solo puedes utilizar los efectos de Monkey and Cat una vez por turno. ¿Por qué la pretendo utilizar? No sé. Algunos habrán visto los combos que tenía. Con que podía meter ciertos locks y cosas así. Entonces quisiera probar a ver qué tal sale. Por último. El barredor de armas. ¿Por qué? Porque es que me pareció muy interesante la capacidad que tiene para remover monstruos. Ojalá fuera Quick. Pero pues... Si no ya estaría muy roto. Porque una vez por turno puedes seleccionar un monstruo y removerlo. Lo cual es excelente. Quizás no se quite un dragón. Pero sí puede pulsear varias cosas. Y es lo que quería probar. Si se dan cuenta. Varias de mis cartas son económicas. O comunes. Pero... Porque ahorita con lo que estoy armando de las ranas. Quiero armarlo así. Todo común. Todo lo más barato posible. Y... Ya. Porque es una baraja que me interesa. Lo que viene ahorita los splites. Y quizás les haga un deck profile de... De una idea que tengo de ranas en mi mente en este momento. No sería lo usual con Paleozoic. Que creo que ya está como un poco atrás. Entonces... Dejen like en los comentarios. O dejen su opinión en los comentarios. Si están interesados en ver... Esta idea que tengo de ranitas. O spam nivel 2. Mejor dicho. Sin... Sin... Siendo más. No siendo más. Recuerden dar like. Suscribirse. Y comenten... Qué cartas fueron las que más... Las que consiguieron. Durante esta temporada. Y qué más les gustaron. Adiós. Gracias. Gracias.